Yo 400 Ah, no es caro Y después hay otro que también hay cerca, sale 600 Necesito un 48 de pelo, porque si no acá no hay peluquería Va, hay peluquería en frente, pero siempre a las minas, bolu Agregate un par de melones, va Si, me lo sé pasar por alguna vez Acá tengo armas, así que quedo acá El que está re caro es Pacini ¿Te acuerdas negro? Si, ese es otro agente Si, está así caro Dijime que tiene que reservar por ahí, no puede caer de uno ¿En serio? Si, por el protocolo, por el covid Wow, eso pasó Si, pues lo tiene igual ¿Sabés lo que son las niñas rojas y azules? ¿De qué? De acá en el mapa Acá en el mapa No, ni idea Son los territorios Dentro de los azules Serían nuestro equipo Y los rojos de los otros ¿Territorio de qué? De la guerra De los de la hoy contra los de los siete Ah Me parecía que era algo de eso Pero no le di ni pelota Tengo un francotiro y una escopeta de mierda No le di ni siquiera . Tengo unизнес El de los dos No le di ni en el lugar No le di ni en el lugar Oh no No le di ni en el lugar No le di ni en el lugar En el lugar Listo a la mierda me sirvió para hacer una misión destruye la estructura, cuatrocientos ¿vieron por qué el soplete? si, el nico lo usó en el tanque lo que me gustó fue la habilidad esa de correr y treparse, está buena que uno que está listo de correr no sé dónde lo querés y tú, ya no sé dónde se es yo estoy acá, corriendo de hoy si, no me acuerdo del lugar nuevo, ¿qué onda? acá y después más el norte y otro ahí está ahí está ahí está ¿y fue nada usted? no no yo no tengo rifle ¿no fue el negro entonces? ¿no fue el negro entonces? ¿no fue el negro entonces? y fue bueno, a ver que es el medio hijo de putes y después hay uno que... ¿esto? ¿y eso? mirá mirá ¿ven lo que tengo en la mano? si ah, mirá Tuki y Tuki pero puedo poner uno o vos vienen dos siempre vienen dos siempre pero podés poner uno eh, ¿y tú? eh, ¿y tú? eh, ¿y tú? es térmico es térmico es térmico es térmico voy a moverle son los bot bro hay gente en el fondo ¿no? ajá, lo vi toma 86 baje baje barriga toma baja puta hay una ahí que verga está sin vida está sin vida la arriba del todo está sin vida está sin vida fija, por favor uy, me dispararon a otro lado ¿eso está sin vida? está sin vida muerta 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 ¿qué dice? No sé por qué tengo tanto lag igualmente. Ah, te hablo con un poco en ti. ¡Eh, tengo la corona! Cagate, puta. Tengo unas armas bien piolas. A ver si voy a usarlo nomás. Oh, perdón, perdón. ¿Por? Porque te agarré el 5 metros sin querer. ¡Fua! ¿La cantidad de tiros que hay? ¡Se están andando de la masa afuera! ¿Qué pasó? Es el barrio del ferro, bro. Está oscuro. Viene, eh. Ahí viene. Ah, es el que no se puede contribuir. ¡Qué estúpido que soy! ¡Qué gorreo! ¡La recampía la lota! ¡Qué gorreo! ¡Qué gorreo! ¡Qué gorreo! ¡Qué gorreo! Me quedó, viste. Me quedó, viste. ¿Estamos lejos? A ver, no, a ver No, para ver, agarrar material Estoy muy pajeado Hay gente adelante 28 Mirá como se escapó, boludo No tiene nada, está en blanco Está un tiro Y corran Ahí está Mío Hay gente Un cuervo Anda ¿Quién no usa escopeta? No me interesa, no sé si la pueden llevar Creo que la agarrónico Está bueno, se puede escalar Sí, puede escalar Ajá Dos timers, Ale Eh, 37 ¿Dónde vamos? No sé Acá se estábamos antes Es un loot, pero estamos medio lejás Yo ahora el picar no sirve de nada Lo que no sé es que es la nave esa O no sé cómo se llama Son como arma de guerra Creo que hay un par de tanques Ajá ¿Te ha ido para buscar un hanker? Mirá Mirá Es más, salíte un cachito Mirá Mirá A ver Mirá Mirá Y si le ponés las razas grandes No sé lo que queda, boludo Ah, tenés rompecosa, mirá Sí, es mierda todo ahora Nico, mirá para atrás ¿Dónde mierda es? Ah, acá Querido, ponte el asiento, escuchá El cinto Permiso Que se caguen los guachos Venimos a hacer quilombo Ah, no hay nada acá Me mintieron Cauchito Estoy teniendo mucho lag Ajá ¡Oye! Me pegan a tiro, no sé de dónde ir Este vende arma legendaria Queda otro, me parece ¿Te pegaron en el ma... en el ma... No, no, pero... El nico lo mató El nico lo mató Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Vamos Va, estoy acá ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí lo vi, ahí se murió Me están disparando, no sé de dónde Me están disparando, no sé de dónde Sí Se dejó el rifle Más gente ¿Dónde? Uy, acá no pasa Bueno Estamos Oh, debo tener como de asistencia, vamos en la concha de su madre Si quieren, vengan acá arriba Estamos arriba del todo acá Tengo dos moradas Tengo dos moradas Y tengo un rifle de... Media térmica que está copado Y allá en la estación se están dando la más Tomá, 56 en la cabeza, le pegué Acá hay un subfusil morado ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? No estoy acá No estoy acá Pero no sé de dónde me disparan No lo veo Allá está el hijo de puta Ahí lo vi 28, 28, 28 Mío Abajo Ahí hay otro Tengo uno acá Mío 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 Oh, los detencios en la concha, su madre Más 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 de un equipo Más de un equipo A ver, a ver, a ver No, boludo Te bloque Ok Como mierda saco el app Ahí está ¡Apa! Le ticando el tiroso No Acá hay una pistola dorada, el que quiera O no Acá hay una pistola dorada Ahí está Ahí está Hay una tormenta abajo Sí, creo que estamos carlados, pero ¡Opa! Lo me la pongo en hornero Acá huele Acá huele Hay, corre Ahí, hay un equipo ahí Ahí uno tirado Acá Acá Ya llegó uno ¡Ay! 28 es el más Tomó Buenísimo, Fer. justo lo vi Sentatele Acá hay para bajar, Nico Allá, amigo Se va nadando Ah, hemos abajo Tomá ¡Ahí ya! Los dos están tocados, tienen escudos, pero me saqué bastante ¿Dónde están? En el agua Cuidado Hijo de puta Yo acá puse para... ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Ojo, trae a nosotros No tengo, no tengo para curarme No, hay mucha gente No, cerca Mirad No 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 Sí, 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 lo vi, lo vi que él se asomó. Ahí lo vi, se escondió atrás la piedra. ¡Puta! Ojo porque hay dos equipos, hay dos equipos, hay dos equipos. Sí, sí. Yo tengo besos para cubrirme. Ah, mal, no me di cuenta. Bala de Franco Tienen. No tengo mucho que... ¡Ojo! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Toca, 28. ¡La tormenta! ¡Chota! Está cajón. Está muerto. ¡Muerto! Muerto. ¡Estamos ahí atrás! ¡Estamos ahí atrás! ¡Estamos ahí atrás! Quité, quíte, quíte. Que quedan dos. Son los dos últimos que quedan... ¡Viene! 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 la mierda, queda uno mío, buena yo maté, ah no, le maté otra con corona mi primera corona maté 8 maté 2, nueva asistencia la concha de la lola no sé qué pasó, tú y tan humilde, el lola